Debes aprender esto ya si es que quieres una cuenta de banco millonaria. Imagina por un momento que tu cuenta bancaria refleja exactamente la cantidad de dinero que siempre has soñado. Sí, esa cifra que parece inalcanzable. Pero que te haría sentir completamente libre y seguro. Ahora, déjame contarte el secreto que podría transformar esa fantasía en una realidad tangible. No se trata de magia ni de una herencia inesperada. Es más poderoso que eso, conocimiento y estrategia. En los próximos minutos, te revelaré las claves esenciales que han cambiado. La vida financiera de miles de personas alrededor del mundo. La primera es una habilidad que, aunque muchos pasan por alto, tiene el poder de multiplicar tus ingresos exponencialmente. Y la segunda, un principio tan antiguo como el comercio mismo. Pero que ha aplicado correctamente en la era digital. Puede asegurarte una ventaja injusta en cualquier mercado. Cuando hablamos de ahorrar dinero, nos referimos a dos cosas diferentes. Gastar menos dinero en cosas y guardar su dinero en un contenedor designado. Una cuenta bancaria, a menos que esté metiendo billetes debajo de un colchón y pagando todo en efectivo, probablemente ya tenga una cuenta bancaria. Pero entiende cómo funcionan sus cuentas bancarias o si son incluso las mejores. Los ricos, por otro lado, saben cómo ganar buen dinero con los bancos. Tienen relaciones a largo plazo con múltiples instituciones financieras y mantienen sus ahorros en el banco A para obtener el excelente producto de ahorro de alto rendimiento. Pero consultan con el banco B porque obtienen reembolsos ilimitados de tarifas de cajero automático. Los ricos saben que todos los bancos quieren recompensar y retener a sus clientes leales. Entonces, se preguntan por qué no ser clientes leales de varios. Bancos para poder elegir entre un montón de ofertas internas. Bueno, porque los ricos tienen cierto derecho, no lo tienen sin una buena razón, aunque la mayoría de nosotros simplemente nos dejamos adquirir como clientes cada vez que un banco salta a nuestro marco de visión. Los ricos saben que son ellos los que hacen que un banco tenga dinero, saben que valen mucho para ese banco y no en una familia. Todos somos una familia y realmente valoramos a nuestros clientes como en un resfriado. La forma hard cash de poner su dinero en una cuenta corriente o de ahorros no se queda ahí, sale y genera dinero, no para usted, para el banco. Aquí hay una versión simple y simplificada de cómo funciona. James, oh, hola. Banco, ¿puede conservar estos 20,000 pesos para mí? Banco, seguro James, incluso te daré unos centavos por dejarme usar tu dinero. James, oh, centavos, espera, ¿qué quieres decir con usar mi dinero? Banco, lo estoy prestando, se lo daré a alguien que necesita una hipoteca y cobrarles una. Tasa de interés del 7%, tal vez incluso más alta si es un préstamo personal o un préstamo para automóvil. James, pero ese interés va para usted. Banco, sí. James, aunque es mi dinero el que está usando para prestar. Banco, sí, pero no se preocupe cuando necesite ese dinero, te lo devolveré, eso es literalmente la ley. James, está bien, pero ¿qué gano yo? Banco, ¿por qué esos lindos y brillantes centavos, por supuesto, y esta bolsa de mano gratis, en otras palabras, cuando pones dinero en una cuenta de ahorros, esencialmente le das un préstamo al banco? Ellos luego se darán la vuelta y prestarán ese dinero a las personas. Es mejor que creas que les están cobrando intereses. Luego, los bancos pagan un pequeño interés cada año para pagarte por estacionar tu dinero allí y, dado que el banco te paga literalmente centavos en comparación con las tasas de interés que cobran cuando le prestan su dinero, lo necesitan como cliente. Piensen en esa bolsa de mano que su banco pagó para imprimirlas y distribuirlas correctamente. Lo hacen porque el costo de esa bolsa de mano es menor que las ganancias que obtienen. Lo haría usted como cliente. Esa bolsa de mano es parte del costo de adquisición que un banco paga a través de anuncios comerciales, acuerdos de influencia y campañas de marketing para atraer un nuevo cliente, ya que es tan costoso para el banco incorporarlo en primer lugar que es. También es costoso perderlo como cliente si mueve todo su dinero a un banco diferente, deben gastar más en costos de adquisición de clientes para las personas ricas. Esta dinámica es muy clara, por eso no tienen problemas para buscar las mejores cuentas para usar en sus negocios. Equipo y aprovechar su valor como cliente para que los bancos no los presionen, saben que los bancos dependen de ellos para ganar dinero y cuando los bancos intentan exprimirles aún más tarifas, no tienen problemas para alejarse como una persona rica en la banca. Significa preguntar siempre que gano yo, así que… Aquí hay dos cosas que debes recordar para realizar operaciones bancarias como una persona rica. Uno, los bancos no quieren que cambies de banco. Cuentan con que seas perezoso. ¿Saben que preferirías estar en tu sofá desplazándote por tu teléfono que buscar un banco diferente con tasas más altas y están más que de acuerdo con eso? Aproveche eso y mire a su alrededor para ver en qué otros bancos pueden mover su dinero. También, como su novio o novia de la escuela secundaria, esa primera cuenta corriente puede haber sido conveniente, pero hay un gran mundo ahí fuera. Dos, los bancos harán muchas cosas por ti antes de dejarte ir, y no solo pueden eliminar ese cargo por pago atrasado o enviarte un talonario de cheques gratis o lo que sea, sino que lo harán felizmente porque es un buen negocio. Si tiene la sensación de que preferirían comerse esos miserables 35 dólares que pagar cientos para reemplazarlo con un nuevo cliente, ¿le aplicaron un cargo por sobregiró con una tarifa de cajero automático? Llámelos y simplemente… Pídales que desaparezcan. Se sorprenderá de lo fácil que puede ser. Como he mencionado, las personas ricas se sienten cómodas teniendo derecho, seguro que esto a veces significa tener derecho de mala manera, pero es más en el sentido de semivalor. Son eficientes, confiados y muy conscientes de su valor, se les ha demostrado repetidamente desde la niñez en adelante. Digno eres bueno y eres importante. Cuando creces escuchando estas cosas, obtienes la confianza de esa mentalidad de abundancia. Sabes que siempre hay más de donde vino eso y que puedes obtenerlo. Personalmente, puedo pasar a la competencia si este banco no me da una buena oferta. Si no consigo este trabajo, vendrá otro. Más que eso, la razón por la que los ricos pueden actuar de esta manera en función de este derecho es que tienen el tiempo para hacerlo. Pueden permitirse inconvenientes, no solo en términos de efectivo, sino también de tiempo y esfuerzo. Son ricos en dinero y en tiempo. Tal vez estén ganando mucho. Dinero con inversiones y, por lo tanto, no tienen que estar en el trabajo con su jefe pisándoles la nuca todo el día, o están trabajando en un prestigioso trabajo administrativo que les brinda la máxima flexibilidad. Pero cuando has vivido la vida con las cartas en tu contra, cuando creces en un nivel medio modesto. Por otro lado, cuando eres pobre, no tienes la oportunidad de vivir con una mentalidad de abundancia y no puedes ejercer ningún derecho porque eso parece algo para otras personas que no son como tú. Si eres tú, quiero que adoptes una mentalidad de persona rica cuando trates con bancos. Es el propietario de tu banco con quien debes trabajar. Usted tiene derecho al mejor servicio posible. Sus cuentas son su equipo. Cuando no obtienes ese derecho positivo de ser mimado y vale la pena en un ambiente soleado que conlleva ser rico, cuando nunca has visto a nadie que se parezca a ti tener éxito y ganar un montón de dinero, por supuesto, vas a dudar de tu capacidad para hacerlo. De especialistas financieros y cada uno de ellos tiene un trabajo único que hacer porque usted es el cliente. Usted es el cliente. Usted es lo que hace que estos lugares tengan un modelo de negocio en primer lugar. Su banco no le está haciendo un favor al tener una cuenta con ellos. Les está dando un préstamo casi sin intereses cada vez que deposita dinero allí y no importa cuán grande o pequeño sea ese depósito, su dinero no vale nada. Confía en eso y siéntase cómodo sabiendo que si domina la mentalidad de persona rica, no sólo enriquecerá su cuenta bancaria, sino que enriquecerá toda su vida y eso simplemente no tiene precio. Gracias. Gracias.